Universitario goleó 4-0 a Carlos Manucci por la primera jornada de la Liga Peruana. Los cremas inician contundentes el campeonato en el año de su centenario. Relatores argentinos reaccionaron a la goleada crema. Así iniciamos a un contenido futbolero diario. Yo soy Christopher y esto es Gol Viral, arrancamos con la noticia. La U se mueve al son de Edison Flores. El futbolista lo hace todo bien en Universitario de Deportes. Desde el manejo y posicionamiento en el campo de juego hasta la definición cuando le toca estar mano a mano con el portero rival. Si había dudas en cuanto al funcionamiento de la plantilla en la pretemporada, Orejas muestra que el equipo mantiene su sello del año pasado y que el hincha puede ilusionarse en este centenario. En la goleada 4-0 frente a Carlos Amanucci en el Manciche de Trujillo, Flores fue derribado en el área para el penal y 1-0 marcó un golazo para el 2-0, asistió a Andy Polo para el 3-0 y dio otro pase gol para Horacio Calcaterra y el 4-0 y los tres puntos se fueron a Ate con él como líder del equipo. A los 5 minutos Pablo Míguez derribó a Flores en el área de Amanucci. Diego Dorregaray, a quien le costó hoy en la definición, falló solo un cabezazo en el primer tiempo y un mano a mano en el segundo tiempo, convirtió el 1-0 para Universitario. Disparo a la derecha de Manuel Heredia y gol para la U. 35 minutos después, con un equipo tricolor más desordenado en defensa en busca de la paridad, el mismo Flores aprovechó y sacó una genialidad de otro partido. El futbolista miró si había un compañero para la asistencia y le metió un sombrero al portero para el 2-0 en el encuentro. Todo estaba consumado. Para el segundo tiempo, el cotejo siguió con el mismo ritmo. Fabián Bustos apostó a los 66 por segundo Porto Carrero en lugar de Nelson Cabanillas y Christopher González por Martín Pérez Guedes. Los cambios funcionaron a la perfección, al igual que el juego de Flores. Edison regateó a un rival. Pasó a la derecha para Andy Polo, quien enganchó adentro en el área y remató de zurda para el 3-0 a los 68. Goleada y emoción en Trujillo, el puntillazo final fue de parte de Calca, quien entró en lugar de Jairo Concha a los 72. El mediocampista lo marcó con el pecho tras un centro de Flores, quien estuvo atento al error de Heredia. Con ello, ya faltando 11 minutos para finalizar el encuentro, Yuriel Sely entró por Dorregaray. La U se llevó los 3 puntos a casa, dejó una buena impresión en su debut en el torneo Apertura y ahora pensará en el siguiente rival en la fecha 2, Atlético Grau. ¿Alguna mención en especial? Probablemente a todos. Sebastián Britos fue oportuno en un mano a mano con José Cortés, la única que tuvo el local en el encuentro. Concha ha dado bosquejos de lo que puede brindar al equipo en este año. Polo se metió un golazo. Cabanillas fue un relojito en la banda izquierdo y los 3 centrales también cumplieron. Toca ver qué nuevos retos se le puede presentar a este equipo con el pasar de las jornadas en la Liga 1. Y bueno, mis cracks, aquí te dejamos un relato argentino del compromiso que terminó goleando universitario ante el pobre equipo de Manucci. Para poder ejecutar el penal. El titán Dorregaray está enfrente de la pelota. El argentino podría abrir el marcador en 4 minutos. 2 minutos se tuvo que esperar para que revisen el bar. Sí, el penal está ratificado. Y Diego Aro lo tiene recontra ratificado. Tomó 7 pasos de distancia, prepara el cañón. Se enciende la subición de ese Trujillo. Le pegó a Dorregaray. ¡Gol! 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 ¡Gol de universitario del campeón 2023! El campeón peruano se estrena por ahora aquí en el Manciche. Dorregaray tuvieron que pasar 4 minutos. Un penal que le cometieron a Flores. Fue un grave error. Y Diego Dorregaray, el titán, pone el partido. ¡1-0! ¡Gana universitario! Es el gol apuista total para ganar, hay que creer, en RP. De hecho, este 2024, por lo menos en lo que se refiere a la Liga 1, universitario de deportes, con el gol de Diego Dorregaray. Su refuerzo en delantera desde el punto de penal. Una ejecución magnífica. Perfecta ejecución. Nada que al ser Manu de Derea que adivinó. La cruzó hacia la derecha con pierna derecha fuerte. Pegado al palo derecho, a la mano derecha de Manuel Heredia. Tan estilado y tan fuerte que... Para recuperar la pelota, Flores. La controla, la baja con la zurda. Levanta Jairo Concha. ¡Qué buena pelota para Flores! Que parte habilitado al mano a mano. Flores, levanta una pelota... ¡Gol! 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 ¡Lazo de universitario de deportes! Aquí en Trujillo, y son Flores. Señoras y señores, en el mano a mano. La pone por encima de Nedia, ante una duda si hay o no hay. Pero Flores lo averó tres, cuatro veces al asistente. Y a cobrar. La U está ganando. Me parece merecedora al orden. Merecedora de Nedia. Y Edison Flores pone, por supuesto, al campeón ya por 2 a 0. En casi 40 minutos del primer tiempo. Es el gol. Apuesta total para ganar. Es milimétrica la jugada. El universitario tuvo la pelota por primera vez en el partido. Por lo menos en este primer tiempo. La jugó durante varios minutos. La jugó, incluso Sebastián Britos, el arquero universitario, tuvo una jugada arriesgada. La jugó por izquierda, la tuvo, priorizó la posesión, y la pelota le quedó a Concha. El bote facilita que Concha le ponga la pelota por arriba. Se validó el gol. El VAR dijo que no hay upside. Le ponga por arriba en un gran pase a Edison Flores. Y ahí está toda la calidad de Lorejas. Porque de eso se trata. De la técnica y la calidad. Para sombrearle la pelota heredia, para poner el 2 a 0, para el universitario, con un mínimo esfuerzo en algunos pasajes del partido, tiene una victoria parcial que es bastante auspiciosa. Que en el trámite del partido parece excesiva. Dos goles de diferencia. Hoy Manucci ha tenido buenas oportunidades, pero no las logró concretar. Pero el universitario ha sido letal cuando le tocó. Ya tuvo una anterior con Dorregaray. La de Edison Flores no la falló. Y finalmente la gusta 2 a 0 arriba. Ya perdió cuidado en la vía. Un tres cuartos de cancha. Que universitario mete el centro. Cortés. Se borre con todo el loco. Viene la carga de Christopher González. El contacto de Edison Flores arrasa con el medio campo. Carlista que no puede. Viene Polo. Te pego a Dorregaray. Se metió Cachita González. Polo le pegó. ¡Hola! Lazo de universitario Andi Polo. Arrasó como un tren Polo. No lo frenaba nadie. El enganche de Zurda le pega al ángulo derecho de Heredia y se acabó. Se acabó la tarde. Que venga la noche. Que venga la noche porque va a ser crema el campeón con un golazo de Polo. Le está ganando 3 a 0 a Manucci. En 21 minutos del segundo tiempo. Golazo de Andi Polo. Una comba ese ángulo del arco de Heredia que estaba destruido. El gol a la apuesta total para ganar. Hay que creer. De Polo hablábamos de Flores y hablábamos de Cancha. De esos jugadores que nacieron en el Universitario de Deportes. Quedó mal parado Manucci. Perdió la pelota en 3 cuartos de cancha. Campo abierto para la contra. La tuvo Canchita. La tuvo Christopher González. Habilitó por el medio a Flores. Flores se metió entre los últimos defensas que regresaban desesperados los jugadores de Manucci. Habilitó por... Manucci. Y el bando que queda para Flores. Cortaba y la pelota habilitada. Calcaterra recibió el gol. ¡Gol! ¡Gol! Crema. ¡Gol! De Universitario. Segundo a Porto Carrero. Puso la pelota en el vacío. Flores. Ahí quedaba por supuesto Heredia. Y cuando parecía que el arquero iba a llegar a esa pelota el balón se centró. Calcaterra aparece en el área y pone a celebrar el Manciche. A celebrarlo. A que por supuesto se recuerde que Universitario en su centenario va a pisar fuerte. Golea 4-0. Flores nunca se rindió. Heredia la soltó. Y con el pecho de Calcaterra puso el pecho para que esta fiesta se consagre. Gana 4-0 Universitario. Gracias por llegar hasta acá. Recuerda que nos puedes seguir si te suscribes en la parte de abajo y nos vemos en un próximo video. Mi crack de Gol Viral.